Solo me voy En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz y agua Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tan mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mi sembra Mis reales, mijo, mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso Tan breve porque me la doy Y el abuso es natural Que contra de mí den uso Un mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti, tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo lo fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso, coño, a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus frías Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar incluso Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un petejo Con los dedos de una mano eran contados Los que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un seguro en traje de cordero Que el cerebro está pensando En tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra sea nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo de que creo No me creas de que creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga Empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracase Pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi par Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no fino y de corazón digo Que la sucia venganza bate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Esa no es la guerra Si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siento tanto cara Bueno esto debía dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en mano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos que hagan palos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia en su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Me seba mierda Cultura Putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y no te cremas Que te dicen que te aman Me miran con jana Me seba el culo El flow Y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno de los dos Se muera Un coño de madre caballero ¿Verdad? Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Fersantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde me gastaste Sin metáforas Bastante Una mano te corta A la otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me on tu tumba triste Que suba la mano Que no crean nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar Yo Dios no puede Duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar Y fallarte Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy cáncer No le entro Un cuervo Abajuevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mi vieja Descansen pa' ya Una vez me vi Por esta razón Tenía el advertirme De esta amiga puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas El tiempo volando Se va Hoy te tengo Hoy te tengo Pero cuando te dé hambre Por la panty de sufrirme Tu celular y tu corazón Tiene fin Por la noche llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si Te vi de luna al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámé pa' verte ¿Qué? La jefe está rebatao Tú me tienes engavetao No Entré con ganas No importa cuánto te dao Si Aquí nadie te deja Tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas Bailarte como Rao Tú Recuerdos me persigues Porque como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Te me sigues Si Le dame paleta Unido en la uni El atleta Todas las suelas Los tacos son rojos Te vestí cuando lo hicimos En el Jetta Te vestí pa' el mundo Explotarme la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchos quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer El cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido De cómo te hacía mía Baby no olvido Verte como tus gemillas Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rósame A mí me matas Cuando me dices Bebé Como tú lo tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo Es que eres pega Tú solo pide Y te llega la entrega Ok mañana Nos vamos a las vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Estamos así caballeros Que es de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Soy el químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya